Bienvenidos al canal, soy el DJ Manuel, así que suscríbete y hasta pronto. Y vamos a mandar saludos a nuestros amigos de otros lados, como nuestro amigo DJ Rocky, saludos a nuestro amigo DJ Rocky, ahí igual lo pueden ver en el Facebook como DJ Rocky, igual pueden seguirlo en su canal como DJ Rocky, poniendo música romántica todo el tiempo, ahí va a estar poniendo música romántica a nuestro amigo DJ Rocky, saludos igual carnal. Y vamos a mandarles saludos a nuestro amigo DJ Max Scorpions, vamos a mandarles a nuestro amigo DJ Max Scorpions, vamos a mandarles igual al canal, muchas gracias por suscribirte a nuestro canal y acompañarme en esa aventura igual, muchísimas gracias, bendiciones a todos. Igual vamos a mandarles a nuestro amigo aquí igual de Merida, Chucatán, a nuestro amigo DJ Juanito Mix, gracias carnal por acompañarme en esa aventura igual, gracias por suscribirte y pueden ver igual en su página de Facebook como DJ Juanito Mix, igual hace músicas, pone músicas y para todo tipo de ventas igual, saludos carnal por estar acompañándome en esta aventura igual, saludos, bendiciones igual. Igual vamos a mandarles saludos a nuestro amigo, a Leandro Larreta Altamirano, saludos a Sonido Happy Boy, es igual es nuestro amigo Happy Boy, saludos carnal, saludos, gracias. Espero que te haya gustado igual que lo activos carnal, saludos y gracias. Igual vamos a mandarles saludos a nuestro amigo Roble Medina, Roble Medina DJ Anuli, saludos carnal, gracias por compartir mis emociones, gracias por compartir mis ideas. Saludos, espero que te haya gustado tu logotipo igual, espero que te haya gustado tu logotipo y lo hayas disfrutado. Igual vamos a mandarles saludos a nuestro amigo Roberto Santos de San Fernando, California, saludos a nuestro amigo DJ Roberto Santos de San Fernando, California, saludos. Igual vamos a mandarles saludos a nuestro amigo DJ Rizos Mazatleco, saludos igual ahí de Mazatlán, Sinaloa, saludos carnal. Espero que les haya gustado tu logotipo cada uno de ustedes, gracias por compartir mis ideas, por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Y pues igual invitar a las demás personas, a nuestros amigos sonideros, a nuestros amigos DJs, pues si gustan un logotipo, aquí abajito, aquí abajito voy a poner, voy a poner mi Facebook para que me manden un inbox y me digan yo quiero un logotipo sonidero o de DJ o de luz y sonido, lo que ustedes gusten. Y con mucho gusto yo se los regalo, pero antes que nada tienen que suscribirse y mandarme la foto donde se suscribieron a mi canal y con mucho gusto yo les regalo un logotipo, un logotipo les voy a estar regalando. Así que saludos a todos amigos y gracias por acompañarme en esta aventura, por apoyarme. Igual vamos a mandarle un saludo igual a nuestro amigo Álvaro Chi de Autos, de Autos Mérida, Autos Mérida. Igual vamos a mandar nuestro saludo a nuestro amigo Álvaro Chi, el gran chofer, igual está como gran chofer, lo pueden buscar en el Facebook, Álvaro Chi, gran chofer, ahí lo pueden buscar. Saludos hermanos, gracias por acompañarme en esta aventura igual. Y pues vamos a mandarle saludos a una amiga que se llama Margarita Borges, saludos Margarita Borges por acompañarme igual en esta aventura y por estar siempre aquí en el canal. Y también vamos a mandarle a alguien muy importante, vamos a mandarle a Xiomara, vamos a mandarle un saludo a Xiomara, gracias por acompañarme igual. Saludos amiga, te quiero mucho y pues saludos a todos los que nos ven. Y recuerda, si quieres un logotipo, yo te puedo regalar un logotipo, solo tienes que suscribirte a mi canal, compartir y darle like. Así que no te pierdas ninguno de nuestros videos, y aquí voy a dejar un videíto de todos los logotipos de nuestros amigos que les hice. Y si quieres uno como esos que ves aquí, pues comparte y suscríbete. Así que saludos amigos y nos vemos hasta pronto. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!